El día de hoy voy a hacer un pequeño recuento de lo que ya les di la semana pasada. Bueno, por favor tomen una captura de pantalla del organizador gráfico de esta unidad. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con el estudio de la química. A ver, señorita Barreno, ¿qué le da la idea a esta diapositiva? Dice, la química está en todos los lados. ¿Qué idea tiene usted? Viendo la imagen. ¿Qué está todos los productos? Bueno, a ver, señor Barros, ¿qué me dice usted? Básicamente está todo lo que, bueno, lo tenemos casi, lo que es, bueno, la, el cuerpo humano, los líderes, y también lo que tenemos ahí es una pasada. Bueno, ¿por qué no me enciende la cámara, señor Barros? Vean, la imagen lo dice claro, ¿no? O lo dice todo. Básicamente todas las actividades que nosotros desarrollamos en nuestra vida, ¿sí?, están relacionados con la química, ¿sí? Los cosméticos, con la química. Los alimentos, con la química, ¿sí? Vean, la naturaleza está relacionada con la química, el cuerpo humano con la química, ¿no es cierto? Porque básicamente nosotros somos compuestos orgánicos, ¿sí? Al ser compuestos orgánicos tenemos elementos químicos dentro de nuestra composición. Y por ahí ustedes vieron que había los alimentos. ¿Cómo se puede relacionar con la química? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien tiene la idea? Ahí había comida, ¿no es cierto? A ver. Puede ser. A ver, señor Díaz. Iba a decir que puede ser, por ejemplo, con la comida chatarra que le ponen químicos para que se conserve o algo así. Bueno. Básicamente, esa diapositiva está relacionada con los métodos que utiliza la química. A ver. Dicen, también podría ser del pH que algunos alimentos tienen más pH que otros. Bueno. Vean, la química. La química utiliza mezclas. La química utiliza combinaciones. ¿Sí? La mezcla utiliza composiciones. Cuando hacemos un café, ¿qué estamos mezclando? A ver, señorita Alba. ¿Qué ponemos cuando hacemos un café? Ahora, ¿no me dirá que usted nunca ha hecho un café? No, sí, sí hago. Pero se queda callada, pues le estoy preguntando lo más simple. Agua, café y azúcar. Peor si le digo, señorita, a ver cómo se hace una sopa de fideo. Vean. Sí se dan cuenta. Bueno, vean, todo eso son combinaciones, son mezclas, ¿no es cierto? Y la química se basa en eso, en las combinaciones mezclas, ¿sí? Composiciones. Vean, por eso se relaciona también con los alimentos. Por eso les decía, en las actividades que nosotros las realizamos diariamente, ¿sí? De ahí viene lo que es el concepto, la definición de química, ¿sí? Deme leyendo, señorita Ponce, por favor. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Ya, muy bien. Vean, aquí tenemos palabras claves. ¿Por qué ciencia? Porque utiliza el método científico, ¿sí? Estudia, vean, composición de la materia, ¿sí? Y también con la energía. Por favor, me dan apagando el micrófono a la persona que está abierto. Muchas gracias. Entonces, les decía, ¿no es cierto? La química es la ciencia que estudia la estructura de la materia y de la energía, ¿sí? Y todos nosotros estamos formados por materia y también tenemos energía. ¿Pero qué es la materia? A ver, señor Cortés. Deme leyendo. Concepto de materia. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y puede ser percibido por nuestros sentidos, como ejemplo, el agua, el aire y las mesas. Muy amable, gracias. Bueno, aquí está la palabra mal, ¿no? Es percibido. Señorita Delgado, ¿qué significa percibir? Como observar, ver, algo así, sentir. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Observar, sentir. ¿Por qué les hago esta pregunta? ¿El aire nosotros lo podemos percibir? Sí, ¿no es cierto? Y de aquí surge otra pregunta. Para que me entiendan. ¿Nosotros podemos pesar el oxígeno? No sé, yo creo que sí. A ver. No, no, pesar, ¿no? ¿Cómo medí? Sí. Sí podemos pesar el oxígeno. Les pongo un ejemplo, ¿no? Con un gas. Con lo que nosotros utilizamos generalmente en la cocina. El gas. El tanque de gas pesa cuando, igual, cuando está lleno, cuando está vacío. No. No, no es cierto. Sí. Si yo pongo el tanque de gas vacío, me va a dar un peso. Si yo pongo el tanque de gas lleno en la misma balanza, me va a dar otro peso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sí podemos medir los gases, ¿sí? Vean. En el caso del oxígeno. Se han de haber oído el oxígeno medicinal, ¿no? En este tiempo de pandemia. Que inclusive hacían largas colas para comprar eso. Es igual. ¿Sí? Por ahí un alumno del primero, porque le estoy dando la introducción igual a toditos. Me decía, licenciado, pero en el oxígeno, ahí se mide en litros. Porque hay un manómetro, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es otra cosa, ¿no? También se puede medir en litros. Es como en los extinguidores, ¿no? Se han de haber visto los manómetros. Ese relojito se llama manómetro, ¿no? Y ahí tiene diferentes medidas. Cuando está en rojo, significa que está vacío. Pero si nosotros le pesamos, ¿no es cierto? Pues ponemos en una balanza. Así le podemos pesar el contenido. Simplemente es una resta, ¿no? Si el tanque pesa vacío 10 kilos y cuando está lleno pesa 15 kilos, ¿cuánto pesará en este caso el gas? Cinco. Voy a repito. Si el tanque cuando está vacío pesa 10 kilos y cuando está lleno pesa 15 kilos, ¿cuánto pesará el gas? Hable, hable, señor Matías. No me esté poniendo la mano. Cinco kilos. Cinco kilos. Es simplemente una resta, ¿no? 15 menos 10 o 10 menos 15, 5, pues. Entonces ahí nos dará el valor que el gas pesa 5 kilos. Bien. Entonces sí es susceptible de medición y sí lo podemos percibir. ¿Sí? Bueno. La materia está relacionada con la temperatura y la presión. Nos da los tres estados que ustedes conocen, ¿no? Básicos, sólido, líquido y gaseoso. Tenemos un cuarto estado, pero ese estado está relacionado cuando realizaron el estudio del citoplasma de la célula. Vieron que el citoplasma de la célula no era ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. ¿Sí? Si no tenía una forma tipo gelatinosa. Entonces ahí nació el cuarto estado de la materia. Como les decía, la materia está relacionada, ¿no es cierto?, con la presión y la temperatura. Si hablamos de la temperatura, ¿no es cierto?, de líquido puede ser, puede pasar a gaseoso. ¿Por qué? Por aumento de la temperatura. En cambio, de gaseoso puede pasar al líquido por disminución de la temperatura. De líquido a sólido, asimismo, disminución de la temperatura. De sólido a líquido, aumento de la temperatura. Del estado sólido a gaseoso, se llama sublimación. ¿Sí? Ya que es un aumento de la temperatura. Y de gaseoso al sólido, es de posición por disminución de la temperatura. Pero mucho ojo, estos dos estados, ¿sí? Cuando pasa de sólido a gaseoso, hay una particularidad aquí. Que el sólido no se hace líquido. ¿Sí? O el gaseoso no se hace líquido, después se hace sólido, o viceversa. Sino que pasa directamente de sólido a gaseoso. Sin pasar por el estado líquido, ¿no? Para tomar en cuenta mucho esto. Esto nos indica que hay liberación de energía. ¿Vean? Y simplemente la energía se traduce en una sola palabra. Trabajo. Si ya queremos ir más allá para conceptualizar esto. ¿La energía qué es? Es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo. ¿Sí? Todos pueden realizar trabajo, ¿no es cierto? Los distintos cuerpos. ¿Vean? Dentro de la energía tenemos dos energías principales. ¿Alguien me puede decir cuáles son? ¿O se acuerda? ¿Qué tipos de energía? A ver. ¿Perdón? No, energía solar. Bueno. Verán, les digo, aquí tenemos. Renovable y no renovable. Bueno, esa es otra situación. Tenemos energía. Y aquí se desprende dos. Y de estas se desprenden algunas. ¿Ya? Yo le estoy preguntando estas dos. Por ahí me dijo energía del sol. ¿Sí? Este está abajo. Energía mecánica y energía potencial. Ya, energía mecánica. La energía potencial viene acá. La eólica. ¿Perdón? Cinética. Eólica. Energía cinética. Ya, la energía cinética. Aquí ya viene la eólica, la lumínica, la química, la mecánica. En fin. ¿Sí? Pero vean, aquí tenemos primero la potencial y la cinética. La potencial nos indica posición. ¿Sí? Y la cinética es indicativo de movimiento. ¿Ya? Potencial, posición y la cinética movimiento. ¿Ya? A ver, señorita Chalapú, ¿me puede dar leyendo lo que dice potencial? Energía potencial es energía que posee una sustancia gracias a su posición en el espacio o su composición química. Ya. Señor Escudero, por favor, cinética. Energía cinética. Energía que posee una sustancia gracias a su movimiento en el espacio. Ya, muy bien. Bien. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de esto? De energía potencial y energía cinética. Dice, no sé si estoy bien, pero como ejemplo de energía cinética seríamos nosotros. ¿Quedamos de un movimiento o no? No. Dicen, ¿cómo cinética podría ser la energía del sol porque se mueve? O sea, gira alrededor del mundo. No. A ver. Podría ser la fuerza. Claro que eso está relacionado con la fuerza, pero ¿cuál sería un ejemplo? La fuerza de rozamiento. O sea, por ejemplo, un carro frenado. Bueno, más o menos tiene la idea, señorita Delgado, pero ¿cuál sería? Podría ser. Pueden ser los números. A ver, señorita Vargas, creo que quería hablar. Podría ser cuando un globo está inflado, sería energía potencial. Bueno. Vean, hay ejemplos facilitos para demostrar esto de la energía cinética y la energía potencial. ¿Sí? ¿Ustedes han visto jugar a un jugador de béisbol? ¿Sí saben lo que es el béisbol, no? ¿Ya? ¿Qué hace? Bueno, ahorita estoy como un poquito... Si es que es el catcher o el pitcher. Bueno. Bueno. El jugador que tiene la bola en el guante. ¿Sí? Cuando la bola está en el guante, está en energía potencial. ¿Sí? Cuando la bola o el jugador lanza la bola, ya está en energía cinética. Por eso les decía, potencial está en una posición, ¿no es cierto? Posición cinética, en cambio ya está en movimiento. Vean, y ahorita me acordé cómo nos enseñó un profesor de física esto de la energía cinética y potencial. Me acuerdo. Ahorita se me vino a la mente cómo nos enseñaba el profesor. Facilito. Vean. Cuando estábamos en clases, ¿no es cierto? Veía que algún estudiante estaba descuidado. ¿Sí? Y en nuestra época había los borradores de tela. ¿Sí? Entonces, rato menos pensado, el licenciado lanzaba el borrador y le llegaba la cara a un estudiante. Y le llenaba de todito, como si utilizaba tiza, ¿no? De blanco. Vean. Y ahí nos decía, el cual borrador cuando estaba en mi mano estaba en energía potencial. Cuando llegó a la cara de su compañero, el movimiento ya se transformaba en energía cinética. Vean. Ahorita se me acordé cómo nos enseñaba el profesor. Y ahí nosotros no nos íbamos a quejar, ¿no? Ya nos pegó, nos pegó, pues. Y ahí no nos íbamos a quejar. Vean. Entonces, por favor, ¿sí entendieron la energía potencial y la energía cinética? Otro ejemplo de energía potencial. Una persona que tenga un arco y una flecha. ¿Sí? Cuando el arco está en la... Perdón, cuando la flecha está en el arco, ¿no es cierto? Y la tira está tensionada, está en energía potencial. Cuando suelta la flecha, ¿sí? Ahí ya se transforma en energía cinética. Vean. La energía eólica es igual, ¿verdad? La energía eólica, cuando las aspas están paradas, ¿no es cierto? Está en potencial. Las aspas se mueven y hacen forma energía cinética. Pero con la particularidad que esto forma también energía eléctrica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Bueno, espero. Vean, ahorita se me vino ese... De hace años que yo pasé el colegio, ¿no? Vean. ¿Tienen alguna pregunta? De ahí, como ustedes decían, hay un montón de energías, ¿no? Mecánica, calorífica, lumínica, química, en fin. De ahí nace ese principio básico, ¿no? Que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Igualmente la materia, ¿no? La materia también se rige por este principio. Que la materia no se crea ni se transforma. Perdón. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Sí? Y como les decía, la química utiliza el método científico, ¿no? Este método científico, sí, como parte fundamental es la observación. ¿Sí? Si no hubiera la observación, simplemente tantos experimentos, tantas cosas que hemos desarrollado, que se han desarrollado, nos hubieran dado, ¿no es cierto? Vean, si se acuerdan con la teoría de la gravedad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué se produjo esta teoría? ¿Por qué se dio? ¿Por qué hecho se dio, mejor dicho? Porque se cayó una manzana de un árbol. Exactamente, ¿no es cierto? ¿A quién le cayó la manzana? Isaac Newton. Exactamente, vean, él estaba, ¿no es cierto?, por ahí, le cayó la manzana a Isaac Newton y ya se le quedó esa espinita, ¿no? Porque, ¿por qué me cayó la manzana? Vean, ¿por qué la manzana no se fue para arriba? ¿Sí? Vean, de esos hechos es lo que funciona, ¿no es cierto?, o las diferentes ciencias han ido desarrollando. Sí, por estos simples descubrimientos, ¿no? Vean, también la ley de la relatividad de energía es igual a masa por velocidad a la luz al cuadrado, producida por Einstein, ¿no? Vean, son diferentes hechos que dan lugar a estos tipos de casos, ¿no? Y gracias al método científico, ¿no? Si no hubiera este método científico, imagínense en qué, qué se daría, ¿no? Simplemente no tendríamos ese avance que lo tenemos en la actualidad. ¿Sí? Dentro del estudio de la química, o la química, mejor dicho, utiliza el sistema internacional de unidades, ¿sí? Que bien se le conoce también como el sistema métrico decimal, o simplemente sistema métrico, o sistema internacional de unidades, ¿no? ¿Sí? Es indispensable para el estudio de la química. ¿Por qué es indispensable? Porque en la química vamos a tener valores como temperatura, ¿no es cierto? Como tiempo, como volumen, como peso y longitud. ¿Sí? Entonces, todos estos valores, todas estas magnitudes nos van a ayudar, ¿no? Entonces, ya vieron las leyes de los gases. Gailuzal, Boyle, Boyle-Mariot, ecuación general de los gases. Vean, todos esos, ¿no es cierto? Utilizamos la ley de Avogadro, ¿sí? Mol, todo eso. Vean, utilizan estas variables, ¿no es cierto? O este sistema internacional. Antiguamente se utilizaba el sistema anglosajón o inglés, pero tenía muchas deficiencias. Por eso se reunieron y algunos países, ¿no? O mejor dicho, la mayoría de países crearon este sistema internacional. ¿Sí? ¿Cuáles son las magnitudes? Vean, longitud, masa, tiempo, intensidad lumínica, temperatura absoluta, intensidad de corriente, materia. Cada uno con sus unidades representativas. Metro, kilogramos, segundo, candela, kelvin, amperio, mol. Hablando de la temperatura absoluta. En el Ecuador, ¿qué escala utilizamos? La centígrada. La centígrada, ¿no es cierto? O también, ¿cómo se llama? Celsius. Ya, muy bien, señorita. Celsius o centígrada o grados centígrada, ¿no? Esa es la escala que generalmente utilizamos aquí en el Ecuador. Pero en otros países utilizan, en cambio, la Fahrenheit. ¿Sí? Utilizan grados Fahrenheit. Muy poco se utiliza la Kelvin, pero ustedes saben que la temperatura absoluta es en grados Kelvin. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno. Otra característica. ¿Perdón? ¿La energía potencial también se puede caracterizar que un objeto esté a una altura determinada? Claro. Eso les digo. La energía es acumulada, ¿no es cierto? Vean el esferro. Si yo le tengo así, está en energía potencial. Si yo comienzo a escribir, ya se transforma en energía cinética. ¿Sí? Todo cuerpo. El borrador. ¿No es cierto? Ahí está en energía potencial. Hago esto, se transforma en energía cinética. ¿Sí? Está realizando un trabajo, ¿no? ¿Sí? De ahí sí tenemos los diferentes tipos de energía, ¿no? Mecánica, calórica. Bueno, en fin, yo no les doy esos tipos de energía porque supone que ustedes ya deben conocer eso, ¿no? Simplemente estoy haciendo un pequeño resumen. Para recordar, porque esto deben ustedes conocer, ¿sí? Son cosas básicas que ustedes deben conocer y deben manejar, ¿sí? Lo malo que le digo, ustedes utilizan la memoria a corto plazo, ¿sí? Bueno, si ahorita yo les pregunto, ¿cómo se forman los hidróxidos o bases? A ver, ¿quién me responde? ¿No es cierto? Necesitan bastante tiempo para pensar. Que decía, tal cosa, punto. ¿Cómo se forman los óxidos, los peróxidos? Los anídridos. Bueno, en fin, ¿no? Eso deben ustedes manejar. Claro, por ahí me han de decir algún estudiante, si me dijo una vez, pero yo no voy a estudiar química. Pero son conocimientos básicos que debemos tener. ¿Sí? Entonces, pilas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, señores estudiantes, nos vamos a quedar ahí y nos veremos la próxima clase, ¿no? Por favor, no olvidarse de subir las carátulas. Vuelvo y repito, son tres, ¿no? Voy a revisar las tres. Obviamente, dos son carátulas. La tercera es del organizador gráfico. ¿Sí? Bien, por favor, suba tiempo. La idea es que suban a tiempo, señores estudiantes. No se dejen acumular. Si ustedes se dejan acumular este año, simplemente se van a quedar para septiembre. Vean, hasta ahorita hay cuatro. Sí les ha de haber dicho el compañero Alex. Hay cuatro estudiantes que todavía no se gradúan. ¿Por qué? Porque no presentaron las tareas a tiempo y simplemente pensaron ellos, ¿no? Que con esa actitud iban a pasar, iban a pasar, iban a graduar. Y no fue así. Sí, son cuatro estudiantes que todavía están en el imbo. Ya me supongo que la próxima semana, ya verificando las notas, me supongo que ya se les va a dar el día para la incorporación. Pero vean. ¿Por qué? Por no prever las cosas a tiempo. Solo depende de usted. No depende de nosotros. Cumpla. A diario. Va a pasar tranquilamente. El mes de junio va a irse de vacaciones. Solamente va a venir para la incorporación y ya. ¿De quién depende de usted? Estamos comenzando, ¿sí? Estamos comenzando. Bueno, señores estudiantes, nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente resto de tardes, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.